Es un honor trabajar en INVAP, es un placer trabajar con ARSAT y la verdad es muy cómodo trabajar en INVAP. A partir de hoy, ¿qué se siente un precedente para los argentinos? ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo lo imaginás? ¿Qué las palabras de la Presidenta? ¿Qué significa? Las palabras de la Presidenta yo la verdad que la admiro mucho. Se tiene que tener mucho coraje para sostener, además de plantear, este modelo político. Espero que aprendamos y que sigamos, porque nosotros en INVAP queremos seguir haciendo satélites geoestacionarios. Ya sabemos cómo entrar a un mercado, cómo hacerlo eficaz al satélite. Queremos seguir trabajando en esto. Es un inicio de los 15 años de emisión, así que obviamente es el parto del bebé, pero le queda una vida por delante. Estábamos todos convencidos que esto iba a andar, hicimos todo lo que se hace en la industria, hicimos más allá de las cosas. Eso se vio en que toda la gente que revisó esto lo aprobó, los aseguradores lo aseguraron, la integración con el lanzador se hizo perfecta. Los equipos trabajaron bien con todos los equipos. Enormes felicitaciones a los equipos argentinos por lo avanzado de la tecnología que se está usando para poner el satélite arriba al lanzador, sacarle los datos y mandarlos a todos lados. Esos reconocimientos aquí de Airspace hoy. Así que nos marca cosas como decir, bueno, es el trabajo del arquero atajar los penales, bueno, es el trabajo nuestro hacer las cosas bien, pero es un gusto cuando salen así.